Entonces, pues trae la bienvenida y muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos están viendo por diferentes plataformas. Mi nombre es Nelson Melgar, como puede ver aquí, a ver, así aquí. Y yo represento a Fanshawe College. Esta es una institución del gobierno de Canadá. Por lo tanto, todos los programas que ofrecemos de pregrado, posgrado, licenciaturas y cursos de inglés certificados por el gobierno y todos ofrecen permiso de trabajo durante los estudios y después de graduación para aquellos que hacen carreras y posgrados. Para los que hacen inglés, pues todavía no hay un permiso. Vamos a hablar esta tarde un poco de los programas que ofrecemos. Vamos a hablar de los requisitos, vamos a hablar de los servicios, de la ciudad de London, la employabilidad y vamos a responder algunas preguntas al final. De eso se trata de compartir información. Desde ya, bienvenidos. Preparen sus dudas, sus preguntas. Esperen que avance un poquito la conferencia porque es probable que pueda responder algunos de ellos. Si en el caso no la respondo, pues obviamente nos puede enviar sus preguntas. Aquí estará mi colega Julieta de Más Cánada, que es una agencia educativa autorizada por Fanshawe College. Hemos trabajado ya algunos años juntos y para el beneficio de los estudiantes de México y del mundo. ¿Por qué decirlo? ¿Por qué no decirlo? Les he preparado una presentación, vamos a compartirla y vamos a arrancar desde ahí. Sin más, pues empecemos. Muchas gracias, Nelson. También las preguntas nos las pueden ir dejando, las escriben y las vamos a ir comentando. Como decía Nelson, si algunas ya se van respondiendo conforme su plática y si no, al final las vamos a ir comentando. Excelente. Adelante, Nelson. Vamos a hablar ahora un poco acerca de esta institución de Fanshawe College. Sin más, les quiero comentar que al igual que los que nos están viendo, pues estamos en esta crisis mundial. Canadá la ha enfrentado de manera, al igual que todos, desprevenida. Y estamos finalizando la primera, la segunda ronda de esta crisis. Se ha comenzado la vacunación. Se espera también que los estudiantes internacionales tengan acceso. Y Fanshawe College reaccionó con las clases online y mixtas. Ya hay una expectativa para que poco a poco se vaya volviendo a la normalidad presencial ya para este septiembre. Les colaboramos con la preparación para los que vengan a Canadá, preparación del plan del COVID-19. También ofrecemos unos apps para sus teléfonos para la llegada a Canadá. Un poco de información sobre la cuarentena y el seguimiento. Orientaciones virtuales durante los días de cuarentena para que no se aburran. Y todo esto lo hacemos desde el centro de atención a los estudiantes. Es casi como el servicio al cliente y se llama Fanshawe Cares. Esto es como para comenzar diciendo y reconociendo la realidad. Y de hecho, pues sí, estamos aceptando estudiantes internacionales. El campus está abierto. Estamos trabajando. Entonces, para que no crea que pues acá todo está cerrado. Al contrario, seguimos vivitos y moviéndonos. Ahora comencemos un poco sobre, conociendo un poco dónde está la ciudad, dónde está esta institución. Pues mire, le voy a comentar. Fanshawe College está ubicado en una ciudad que se llama London, Ontario, Canadá, de 500,000 habitantes. Para Canadá es una ciudad de medio tamaño. En Canadá hay tres ciudades grandes que usted habrá oído mencionar. Toronto, Vancouver y Montreal. ¿Por qué son conocidas estas ciudades? Porque los aeropuertos internacionales están allí. Entonces, los vuelos llegan para ahí. Entonces, por eso se conocen. Pero hay otras, muchas otras ciudades, obviamente, que también tienen muy buena aceptación. Esta es una que es una ciudad que de tamaño es una de las como décimas ciudades más grandes en Canadá. O sea, en Canadá no hay muchas ciudades grandes. No, en general son pequeñas. Y otras son de medio tamaño como esta. Sin embargo, la ciudad de London es la segunda que más ha crecido per cápita en el nivel industrial en todo Canadá. Entonces, eso la hace estar en un lugar muy especial. Estamos a dos horas de Toronto. O sea, que ha quedado cientos kilómetros más o menos. Aquí a la derecha puede ver el mapa. Es una ciudad industrial con foco en el desarrollo tecnológico. Hay mucha manufactura, mucha industria. Aquí está focalizado. Además, es una ciudad segura, limpia, ordenada y, lo mejor, más barata para vivir. Y es una ciudad de medio tamaño, pero tiene todo. Cuenta con todo. Además de eso, muy buenas vías de comunicación y transporte. Usted se puede conectar con muchas otras ciudades. Y está, pues, a una o dos horas de conexión. Entonces, no está perdida en el espacio. Es una ciudad vibrante. Es una ciudad muy segura. Es una ciudad bonita para estudiar, trabajar. Y, ¿por qué no? Que usted pueda ver su vida. Vea. Esta es institución fundada por el gobierno hace como 50 años. Este es un campus. Este es el campus principal. Es una ciudad en sí misma. Tiene más de 50 años, pero parece que la construyeron ayer, ¿verdad? Y se ve muy bonita, muy funcional. Hay más de 21,000 estudiantes en total, de los cuales el 80% son canadienses. El 20% son internacionales. Pues, de 104 países o más. Nueve campuses modernos constituye lo que es Fanshawe College. Toda una institución. Y, obviamente, como podrá ver, estos edificios parece que los construyeron ayer. Pero, de hecho, es que tienen muy buen mantenimiento, muy buena funcionalidad. Ofrecemos más de 200 carreras disponibles. Más de 50 posgrados para profesionales graduados en sus países. Lo importante que tiene que ver en estas instituciones, y especialmente Fanshawe College, es que estas, las carreras se programan de acuerdo a la necesidad laboral en el área. Fanshawe College está designado para proveer el recurso humano a todas las empresas que se encuentran 500 kilómetros a la redonda de nuestra zona. Eso prácticamente engloba la mayoría de esta área. Y es por eso de que ofrecemos carreras de diplomado de 2 y 3 años, posgrados de especialización de 1 y 2, licenciaturas de 4, cursos de inglés académico, y, pues, cuando el tiempo lo permita, campamentos vocacionales para aquellos jóvenes que todavía no saben qué estudiar, ¿verdad? Entonces, ahí está la oportunidad. Estas son las áreas académicas. Estas áreas académicas responden a la necesidad del mercado laboral. Esto es importante que usted lo sepa. Mire, cuando usted viene a estudiar a Canadá, debe de comprender que esto responde a una necesidad del mercado canadiense, ¿ok? Es probable que las habilidades que adquiere aquí se puedan aplicar en su país, pero es probable que no, porque la mayoría de las carreras que ofrecemos son carreras de avanzada, son carreras con los estándares canadienses. Acuérdese que la sociedad canadiense y sus aspectos, pues, obviamente, financieros, políticos e históricos, son muy diferentes a nuestros países, y las carreras que damos acá responden a esta realidad. Así podrá ver que en estas facultades tenemos aviación, negocios, construcción, culinaria, arte y diseño, ciencias y humanidades, o ciencias humanísticas, ciencias en general, salud, informática, medios y comunicación, ingeniería, turismo y hotelería, y automotriz. Entonces, esas son algunas ideas. Como son 200 carreras, probablemente no voy a hablar de todas, pero voy a hablar de algunas. Pero si en un momento determinado usted necesita ver la lista, ahí se pueden contactar con Julieta de Mascana, y ahí les puede mandar, pues, obviamente, la información del listado de carrera. Y si no, pues, puede aprovechar y preguntar en la sección de preguntas y respuestas qué carrera es la que ofrecemos. Aquí vamos a hablar de algunas. Entonces, mire, lo primero que le voy a mostrar es cómo es estas instituciones. Las instituciones que son instituciones politécnicas, y aquí se les llaman colleges, pero no es colegio. Alguna gente lo traduce como colegio. Un college viene siendo como una institución politécnica. De hecho, así se llaman, institutos superiores politécnicos del gobierno de Canadá. Y generamos estas carreras que tienen aplicabilidad práctica. Las carreras que tienen teoría y práctica se hacen en estas instituciones, porque los preparamos así, y las carreras que tienen solo teoría, pues, eso se van a las otras instituciones. Entonces, aquí es para aquellas carreras que tengan aplicación práctica, como computación, diseño gráfico, diseño de moda, ingeniería automotriz, aviación, piloto comercial, electricidad, electrónica, ingeniería en varias áreas, negocios en varias opciones, hotelería, estimulación temprana, pastelería profesional, diseño de videojuegos, efectos especiales, etcétera. Y aquí, esta es una foto en donde están en el salón de pruebas de videojuegos. ¿Cómo funciona eso? Cuando el estudiante hace el videojuego, pues, los instructores y los asistentes académicos son los que prueban los videojuegos en estos laboratorios de testing. Esta es una realidad, ¿verdad? Así funciona. Otra cosa, tiene que comprender que en estas carreras sí hay trabajo en Canadá. Eso es muy importante, porque muchos me preguntan, mire, ¿y hay trabajo? Bueno, yo, sí, es que si no, no se diera la carrera. Aquí así funciona, ¿verdad? Entonces, se ofrece la carrera porque hay employabilidad. Ahora, vea, esto es aviación. Hablamos de la parte de mantenimiento. Incluso ofrecemos para pilotos comerciales y privados. Este es un hangar, donde hacen toda la parte práctica. Pero aquí mismo están los salones de clases, donde se da toda la teoría, y aquí se da la práctica. Estamos ubicados en el hangar de aviación, en la escuela de aviación, y hoy se llama escuela de aviación aeroespacial, imagínense, porque hoy estamos enseñando también a carreras aeroespaciales, que usted sabe que es lo que viene en el futuro, ¿verdad? Entonces, ya estamos llegando a Marte, yo no sé si se ha visto las noticias, estamos llegando a Marte, entonces, están necesitando profesionales con preparación aeroespacial. Y entonces, ya estamos también en esa área. Y al otro lado del aeropuerto, porque ahí donde está el hangar, está la escuela de pilotos, la que es, aquí vienen a la teoría, y la práctica se va a la escuela de pilotos, la que está al otro lado. Entonces, esto es para chicos y chicas. Es una carrera en alta demanda. Miren, a veces uno cree que por la pandemia todo se cerró. Equivocado. Estaba hablando con el coordinador de aviación y dice, no tienen idea cómo ha crecido la demanda en la parte de aviación, porque obviamente en la parte turística sí bajó un poco, pero en la parte comercial y la parte de courier ha aumentado 300%. O sea, que existe campo. Probablemente ya no ser mucho en turismo y aviones de pasajeros. No, pero es que son los aviones y transferencia de carga. Así funciona. Entonces, no tiene que desanimarse. Adelante. Estamos en un periodo de recuperación. Se llama post-COVID. Esta es la parte automotriz. Este es otro campus. Esto es para ingeniería automotriz en diésel y gasolina. Ah, aquí puede ver algunas carreras. Miren, entonces, por ejemplo, esta es la parte del laboratorio de diésel. Hay más de 25 camiones de este estilo. Este es un trabajo acá muy bien remunerado en Canadá. Es para chicos y chicas. Y estos son los centros de práctica. Obviamente, usted recibe cinco horas de teoría, cinco horas de práctica. Y lo mismo sucede, por ejemplo, al centro es los talleres donde están las partes de gasolina. Esta es una parte donde se ve motores. Es un área que usted va a ver. Y aquí hay más de 50 motores, motores paralelos y transversales. O sea, así les enseñan a los chicos un motor por estudiante. Es el instructor que está ahí. Es el instructor de motores. Este chico, este señor, perdón, este caballer, se las sabe todas, todas de motores. Y ese es uno de los instructores que hace la supervisión sobre la materia de motores. O sea, en teoría y en práctica. Al lado derecho también vemos, hacemos algo sobre lo que se llama como restauración de vehículos antiguos. Aquí esa es una profesión muy bien pagada. Pero obviamente tiene que estar, pues, obviamente certificado. Y lo ofrecemos aquí en Fanshawe College. Este es el hotel, la parte de hotelería, gastronomía y, bueno, IT y toda la parte general de culinaria. Este es un edificio que fue construido hace como dos años. Y tiene, pues, prácticamente todo lo esencial para la parte de culinaria. Y, como podrá ver, fue construido, como le decía, toda la parte del frente. Se dejó porque es parte histórica de la ciudad. Pero todo lo interior es un edificio de seis plantas. Y se encuentran, pues, las carreras que aquí puede ver. Culinaria, Culinary Management, Nutrición, Food, Baking. O sea, pastelería, hospitalidad, comidas y bebidas, eventos especiales, etc. Y esta es una de las cocinas que son las nuevas. Por eso le tomamos una foto para mostrarle cómo es. Los que están de blanco son los chefs. Los que están de rojo son los estudiantes. Como puede ver, solo ahí se ven tres chefs. O sea, que la instrucción es personalizada. Claro que estos chicos primero ven cinco horas de teoría, de la teoría de la comida, teoría de la cocina. Y luego van a hacer cinco horas de práctica. Así los entrenamos. Cuando usted se gradúa de Fanshawe, a usted no le tiembla la mano, porque usted viene con esa experiencia. Aparte de eso, muchas de las carreras tienen prácticas, o sea, ya en la industria. Vea esto. Este es el campus de diseño digital. O sea, hay un todo edificio y en donde se dan estas carreras. Le ofrecemos visualización 3D, animación, medios interactivos, videojuegos, efectos especiales, animación 3D, etc. Y esos son los laboratorios. El que está a la izquierda es el laboratorio de movimiento. Y el que está a la derecha es parte del diseño. Del diseño, pues primero en diferentes áreas. Esta es la pantalla principal. Este es un sistema que se llama CONUS, creo que se llama, que es donde se hacen las modificaciones para que vayan apareciendo en la pantalla principal. Todos estos interactúan entre sí porque tienen relación. Pero acá todo es, como les comentaba, bastante práctico. O sea, claro, tienen teoría, cómo hacer proyectos, trabajan con otros estudiantes, tienen alguna que otra clase teórica. Y tienen mucho tiempo para hacer la práctica bajo supervisión. Tenemos todos los equipos necesarios. Usted se preguntará, ¿y habrá trabajo de eso? Pues, ¿sabe? Sí, sí hay trabajo. De hecho, solo aquí en la ciudad hay seis o siete compañías que trabajan con este tipo de diseño digital. Y hoy con la pandemia, esa cosa ha estado que, miren, me está contando la coordinadora, que los supervisores de las empresas pidiéndole a ellas que si tienen estudiantes que tengan más videojuegos. No importa que estén en periodo de prueba, pero ellos lo quieren ver, pulir y lanzarlo al mercado. O sea, así está la demanda, señores. Este es un mercado, obviamente, para país desarrollado. O sea, obviamente, pues, no en todos los países pasa así, pero acá y en Canadá y en esta ciudad, pues, estamos muy bien en esto. Para posgrados, pues, para graduados universitarios. O sea, que usted ya sea graduado, no que se haya egresado, no que ya tenga título. Todos estos son posgrados disponibles de uno y dos años. La mayoría son de un año, pero hay uno de dos también. Esos que están en azul, eso significa que son nuevos, que esos son, los acaban de aprobar en base a la demanda del mercado laboral. Así funciona. Entonces, por ejemplo, tenemos negocios internacionales, logística, gestión de proyectos, seguridad de la información, gestión, testing, animación 3D, desarrollo de videojuegos, efectos especiales, diseño de construcción 3D, proyectos de construcción, ingeniería mecánica, Customer Relations, Marketing and Sales. Esto ha sido muy popular hoy con la pandemia. Adicciones y salud mental. Automotive Service Management. Esto se llama como que es el, yo no sé, el consejero automotriz. Yo no sé cómo se llama en nuestros países, pero es cuando usted lleva su carro a un dealer y entonces es el que lo atiende. O sea, aquí uno no habla con el mecánico. El mecánico que está lleno de grasa está ahí adentro. Habla con este que está bien limpio y este es el consejero automotriz. Y también hay trabajo de eso. Gestión y comunicación digital. Eso ha sido muy popular ahora. Y manufactura aeroespacial, mercadeo de deportes y eventos, etc. Acuérdate que le dije que son 50. Entonces, esto también está disponible para profesionales graduados. De hecho, mire, hoy en la tarde estaba hablando con una profesional de México, por cierto. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero sí, ella es una señora, una señorita. Y ella trabaja en testing. Está trabajando en testing. Y me decía, sí, yo trabajo en eso, pero no tengo un título. Entonces, no me pagan lo que me deben de pagar porque no tengo un título. Yo quiero hacer eso. Yo le digo, pues lo ofrecemos. Y dice, sí, yo lo voy a hacer y me parece bien y ya está firmada y todo. Porque va a tener una certificación y va a tener una especialización. Va a ser especialista en testing de software. Y aquí salen certificados. Y yo le digo, pues mira, ahí va bien. Ahí va bien porque es un área que está booming en general en todos los países. Pero aquí mucho más, ¿verdad? Porque es un país desarrollado y obviamente, pues necesita cómo ir en la delantera acerca de la parte del futuro. Y con licenciaturas, claro, ofrecemos. Son de cuatro años, a veces puede llevarle un poquito más, como biotecnología, comercio en varias opciones, estimulación temprana, diseño de interiores, diseño y planeamiento medioambiental, transferencias universitarias canadienses. Eso no significa que de México, México se transfiere para acá. No, lo que significa es cuando se gradúa aquí en Fancho, usted se puede transferir a otra universidad canadiense o cualquiera del mundo con la que tenemos convenios. Así funciona. Otra cosa que usted tiene que saber es que si usted empieza un estudio de dos años, Fancho se puede transferir a una licenciatura o también si hace tres, también se puede transferir. Se puede transferir dentro de Fancho, se puede transferir fuera de Fancho a otras universidades. Recuerde que obviamente casi todas las instituciones pues piden que usted tenga buen rendimiento académico. Así es que no se descuide. Ahora, esto es una cosa interesante. Mucha gente habla de esto. Proceso de estudio y trabajo. Primero ya le comenté que esto es una institución del gobierno. Por lo tanto, todos los estudios que usted haga de pregrado, posgrado y licenciatura tienen un permiso de trabajo después de graduación. O sea, usted no tiene que tener ninguna duda. Hay personas que me preguntan, mire, ¿y tiene el programa un posgrado en International Business? Sí. ¿Y tiene permiso de trabajo? Sí, ya le dije que sí. Ah, y mire, ¿y qué tal enfermería? Sí, también. Ah, y mire, ¿y business marketing? Sí. Entonces yo, ay, Dios mío, sí a todo, ¿verdad? Entonces, para que sepan que todos tienen un permiso de trabajo de posgraduación. Aparte de eso, cuando usted estudia una carrera o posgrado, usted tiene 20 horas de permiso de trabajo durante los estudios y 40 horas durante las vacaciones entre los ciclos. Y eso también está bueno. Eso usted no lo tiene que pelear, no tiene que darle nada a nadie. No, no, no. Esto es un derecho que usted tiene. Por eso es que usted nos solicita un permiso de estudio en la Embajada de Canadá en México. Y ese permiso de estudio le da también un permiso de trabajo de 20 horas por semana. Ahora, yo le voy a comentar cómo funciona esto. Lo que pasa es que los estudios acá en Canadá son intensivos. ¿Qué significa esto? Pues mire, son aproximadamente unas 5 horas de clase teórico práctica con el instructor. Y a veces unas 5 horas en los talleres o en los laboratorios, porque tiene que hacer tarea. ¿Ok? Aviso, cada materia tiene una tarea diaria. Eso sí, eso sí. Así es la cosa. Y a veces la tarea es de un ratito, de media hora. Y a veces la tarea es de 4 horas. ¿Ok? Porque todo depende de la carrera que lleve. Mire, el otro día le voy a contar. Cuando podía ir al campus y ve a un chico y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va con tu carrera? Yo estaba en robótica y me dice, pues mire, muy bien. Me gusta, pero cansado. Y yo le digo, ah, sí, ¿no? Es que usted me mintió. Y yo, ay, ¿por qué, verdad? Usted me dijo que eran 5 horas de práctica, 5 horas de teoría y 5 horas de práctica. Sí, le dije, entonces, ¿en qué te mentí? No, mire, son las 8 de la noche y no me puedo ir porque tengo práctica. Ahí yo le digo, ah, bueno, es que eso depende también. Depende de la carrera que lleves, ¿no? Aparte de eso, mire, más de 40 carreras tiene un programa que se llaman co-op. No todas las carreras tienen co-op, pero sí hay unos que sí tienen co-op y esa se llama práctica laboral pagada. Gane mientras aprende. Claro que esto tiene condiciones. Buen rendimiento académico, preparación para el empleo. También que se porte bien en el trabajo, ¿verdad? Que sea productivo, que lleve temprano, ¿verdad? Todo eso son parte de las condiciones y obviamente usted va a tener esa práctica laboral y el departamento de empleo del college le colabora para conseguir un lugar de co-op. Pero hay otras partes que son prácticas también. No solo es co-op. También hay internships que son más cortos. También hay lo que se llaman placement. Placement son prácticas. También hay otro que se llama prácticas clínicas. Todo y lo del 100% de los programas de PAN. Ellos tienen prácticas que usted va al mercado real, al mundo real, para que no le tiemblen la mano cuando se gradúe. Y, por si esto fuera poco, un permiso de trabajo después de graduación hasta por tres años. Con permiso abierto de trabajo. Claro, si usted estudia un año, le van a dar un año de permiso de trabajo. Pero si estudia dos, le pueden dar hasta tres. Lo máximo que le pueden dar a uno son tres años. Y eso le da tiempo necesario para que usted, pues, obviamente, se ponga manos a la obra, consiga un trabajo con ayuda, claro, y que usted paga impuestos. Y así va a ir acumulando puntos para que en un futuro usted pueda usar esos puntos para solicitar a una residencia permanente y ser por siempre feliz. Bueno, es la idea, ¿verdad? Así es. Para que tenga una idea, todas las provincias tienen diferente salario mínimo. La provincia de Ontario es 14 dólares. De hecho, son 14.25, ¿ya? 25 centavos. En un mes usted puede ganar 2.200 dólares. ¿Cuándo es estudiante? Porque este es el salario mínimo. Pero para que tenga una referencia. Claro, con esto usted puede vivir, ¿verdad? Si es una persona, ¿verdad? Con 1.000 dólares vive bien y todavía le quedan 1.000, ¿verdad? Para derrocharla, ¿verdad? No, no, eso es para ahorrar también, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo vean, ¿verdad? Todas las carreras también de pregrado, posgrado, licenciatura, tienen este derecho. Lo que no tienen derecho a trabajar son los que estudian inglés. Todavía no, hasta que están en carrera o posgrado. Ahora, ¿qué más? Bueno, Fansha College también tiene un servicio que se llama el servicio al cliente. Y es Fanshawe Cares. Fanshawe Cares, en estos momentos de crisis, y yo creo que por los próximos meses, va a ser vital para usted. Fanshawe Cares es el centro de información para los estudiantes registrados en Fanshawe College. Y estos tratan de dar, pues es un servicio de llegada, pero también de información, charlas de orientación, qué está pasando, ¿verdad? Le ayudamos como la transferencia gratis, lo vamos a recoger del aeropuerto, ¿verdad? Este, gratis, ¿verdad? Y lo traemos para London, el lugar donde usted va a vivir. Ayuda y orientación para la cuarentena. Ofrecemos también los hoteles que dan las cuarentenas a precios especiales. Ayuda como para abrir una cuenta bancaria, etcétera. Y mucha comunicación online en vista de la necesidad, pues que por la crisis que tenemos. Entonces, pero esto es más o menos lo que hacemos. Y entonces es importante que usted sepa y tiene que comunicarse con Fanshawe Cares. Cualquier duda que tenga respecto a alguna información que usted necesite, estamos pues a la orden. Nosotros, Julieta y yo, cuando un estudiante nos pregunta algo, pues vamos a la página de Fanshawe Cares y encontramos la información que usted necesita. Entonces, esto es parte del servicio al cliente. Hay teléfonos, hay correos electrónicos. Ahora hay un chat line que usted puede preguntar. Eso sí, tiene que estar inscrito. Porque esto no es como que, ¿verdad? O sea, para preguntar la hora. No, esto no es para eso, ¿verdad? Es para otra cosa, ¿verdad? Este es otro servicio. Este es chévere, miren. Es servicio de empleo. Este servicio de empleo no quiere decir que a usted le dan trabajo, no. Eso se llama Fanshawe Works. Fanshawe Works es un departamento que prepara a los estudiantes que van a hacer carrera o posgrado o licenciatura, ¿no? Que vienen a Fanshawe College o que ya están inscritos, ¿verdad? Y que ya van a empezar sus clases y los prepara de cómo conseguir trabajo en Canadá. Mira, aquí a la derecha, hoy en vista de la pandemia, pues todo se está haciendo online. Esta es una foto de un teléfono de alguien que participó en el programa de entrenamiento para empleo. Y acá les enseñamos, por ejemplo, pues es que mire, como decía mi abuelita, de que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces, en Canadá no se consigue el trabajo igual que en su país, sino que hay ciertas técnicas. Aquí la va a aprender, charlas de preparación laboral, talleres de cómo hacer currículum BIT, paneles de estudiantes internacionales que ya están trabajando y le dijeron a usted, mire, yo hice así, yo hice así. Entonces ya uno agarra ideas porque nosotros somos copiones, pero esa es una copia buena, ¿verdad? Para que usted también sepa de cómo conseguir un trabajo en Canadá. Y mire, la verdad es que yo le digo, yo fui estudiante internacional, ¿verdad? Yo vine acá y aquí hay una cosa que tiene que saber. En Canadá uno se gradúa en dos cosas. En la carrera que usted escogió y también se gradúa, se hace experto en búsqueda de trabajo. Cuando yo vine a Canadá, yo pensé, bueno, igual que mi país, usted consigue un trabajo con el gobierno y se duerme, ¿verdad? Ahí, tranquilo, ¿verdad? No, aquí no es así. Yo trabajé para el gobierno de Canadá, ¿verdad? Pero aquí no es así. Aquí la movilidad profesional es una obligación, es la norma. Usted tiene cada cinco o diez años, tiene que cambiarse de trabajo. Bueno, hasta que se jubile, ¿verdad? Pero como yo voy de salida, pues me he quedado aquí, ¿verdad? Entonces, pero ya voy de salida, ¿no? Porque ya me tocara cambiar. Ahora veamos los requisitos de ingreso. Miren. Bueno, para comenzar, título y las notas del colegio, del bachillerato, prepa. Necesitamos eso, el CARDEX, ¿verdad? Para los que van a hacer un pregrado. Y pedimos un test de inglés, obviamente, porque estamos en la zona inglesa, ¿verdad? Y que puede ser un TOEFL de 79 o un AIR de 6.0 o hacer el curso de inglés con Pancha College. Y ahora, por la cosa de la pandemia, estemos aceptando Duolingo. Esto es para carreras 105 a 110. Eso es para las carreras. Si les falta algún tipo de requisito, pues pueden hablar con la señora Julieta y él les va a explicar cómo es el rollo. Para los que van a hacer posgrado, entonces, para los de posgrado, aquí dicen, este es el inglés. Y necesitamos, claro, también notas y títulos universitarios. A ellos, si se les pide un currículum DT, para saber qué han estado haciendo. Una copia del pasaporte para ver las versiones del ID. Y con Duolingo, para los posgrados, estamos pidiendo 125 a 130 puntos. Y si no, pues puede hacer también, si le falta el inglés, pues hacer un ESL Pathway. Y los ingresos, pues son septiembre, enero y mayo, dependiendo de la carrera. No todos tienen ingreso la misma fecha. Ahora, y esta cosa tan bonita y es gratis. Pues mira, lamento decirle que no es gratis, pero vale la pena. Es muy competitivo con cualquier institución de nivel superior internacional. De país desarrollado, estamos bien competitivos. Y si no, usted puede comparar. La colegiatura es aproximadamente 8 mil dólares canadienses por semestre. Son dos semestres por año. Estamos hablando de unos de 15, 16 mil dólares por año. Eso es lo que valen la mayoría de las carreras, excepto ciertas carreras como las que están en aviación. Son más caras. Y las que están también en cine avanzado, se llama. Esa es un poco más cara por el equipo. Para que tenga una referencia, un dólar canadiense, pues equivale a 75 centavos en el dólar americano. O sea, esto cambia de acuerdo al día. Entonces, y ahí tiene que hacer usted la idea. Lo que usted paga, pues le incluye colegiatura, seguro de salud y dental, pase de autobús, acceso a laboratorios, carnet y documentos necesitados, servicios estudiantiles, consejería académica, personal, un gimnasio, meditación, etc. Menos libros y equipos ni alojamiento no está incluido. Eso, pues nosotros le ayudamos. Usted sabe que es la Fanshawe Cares, que le da como orientación donde puede conseguir un cuarto, un apartamento, o cómo se hace para todo este proceso. Entonces, esto es una ventaja porque usted no tiene que hacer muchos pagos. Usted paga el college y ahí le incluye su seguro, su pase de autobús, servicios estudiantiles. Y ahí solo se preocupa, pues obviamente por la vivienda y la comida y pues los libros que tendría que necesitar. ¿Ok? Entonces, eso también es un poco práctico. Bueno, yo sé que me van a preguntar de esto y hay becas. Mire, le voy a explicar. Canadá no es conocido en dar becas a tiempo completo. No, Canadá no es su onda. Lo que Canadá da son becas parciales de estímulo. Porque acuérdese que a usted le da un permiso de trabajo. O sea, que usted se gana la beca trabajando. ¿Verdad? Entonces, por ahora estamos ofreciendo una beca de nuevo ingreso. Son mil dólares. Probablemente no sea mucho. Pero, si no es mucho, pero si me la dan a mí, yo hago cola. ¿Verdad? Mil dólares, pues ya me alcanza para un mes. ¿Verdad? De vivienda y comida. Además, hay becas para estudiantes antiguos. Esto es basado en rendimiento académico. Cada departamento maneja sus becas porque están viendo sus estudiantes que van bien. Y miren, le voy a comentar esto de becas de estudiantes antiguos. Hay un estudiante de por ahí de otro país. Y a ella le dieron, me dice, no, y fíjate cuando me grabé, me dieron una beca de dos mil quinientos dólares. Y le digo, qué bien. O sea, yo sabía que era por rendimiento académico. Y le digo, ¿y cómo te fue en el rendimiento académico? Pues mire, me enseñó las notas. Noventa y cinco por ciento de promedio. Se graduó con noventa y cinco por ciento de cien. Yo le digo, guau, te felicito. Me dice, ay, pero me costó. Y yo le digo, pero qué bien, ¿verdad? O sea, y consiguió empleo. Hoy está trabajando y ahora está aplicándose a residente permanente. ¿Ves? Se puede. Y hay becas también para intercambio internacional. Estas becas son que el gobierno te da un poco de platita para que vayas a hacer un semestre a Europa. A cualquier universidad que Fancho tiene como cincuenta universidades y convenios. Bueno, Inglaterra, en Irlanda, en Francia, Italia, España, Suiza, Japón. Hoy tienen en Grecia, tienen en Malta. Bueno, tienen en China, Corea. Bueno, o sea, todos esos lugares. Y si usted califica, usted puede hacer un intercambio y pues le dan una platita para el vuelo y para el seguro allá en su país. Y sigue pagando lo mismo que usted pagaría en Fancho y se va para Europa. Opciones de alojamiento. Ah, esto es solo para personas que son solteras, con familias. Les conviene más rentar un apartamento fuera, en la comunidad. Y en Homestake, esto es con familia. Este es el costo. Este es en dólar canadiense. Un cuarto privado, tres comidas al día. Hace residencias internas en campus, que son como estos. Estas son las residencias. Este es por ocho meses, porque hacen un plan para ocho meses, que es un año académico. Tiene también incluido también un plan de comida. Y fuera del campus, pues obviamente usted puede rentar también un cuarto de estudiante. Pues la ciudad está acomodada para eso. Esta ciudad es muy segura, muy bonita. Y está muy bien organizada. Entonces usted puede también vivir en un cuarto de estudiante. Y pues obviamente le damos ayuda y colaboración de cómo conseguir esto. ¿Verdad? O sea que por eso pues ni se preocupe. ¿Usted cree que solo usted va a ser ahí diferente? Pues no, mire, hay ciento países, ciento cuatro países. Estos son algunos estudiantes latinoamericanos. Ah, mire, ahí estoy yo cuando estaba joven, antes de la pandemia. Y después de la pandemia mayor. Entonces, así estamos, ¿verdad? Ahí estamos también. Y pronto pues vamos a regresar al campus. Este es el departamento internacional. Ve que hay más de 20 personas, consejeras, que le ayudan a resolver sus problemas. No se lo resuelven, pero le decimos cómo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Y aquí pues eso es lo que hacemos también a mi persona y también Julieta, es ayudarle a resolver los problemas que pueda tener para que su plan se haga realidad. En resumen, ¿verdad? ¿Por qué estudiar en Fanshawe? Pues mire, primero es que pues estamos a 200 kilómetros de Toronto, no estamos lejos. Es una ciudad pues urbana. Urbana, ¿verdad? Eso sí tiene que tener cuidado cuando usted escoja una institución. Mire los medios de transporte y las vías de comunicación. Y ahí lo estaba contando a Julieta que me invitaron a visitar otra institución. No le voy a decir cuál, ¿verdad? Y me llevó 12 horas en llegar ahí, ¿verdad? Y yo digo, ay Dios, ¿verdad? Si me voy a estudiar ahí, nunca voy a salir. Entonces también usted tiene que ver eso. Aunque la institución sea bonita y todo. Y sí, está bien, ¿no? Pero ahí se va a quedar, pues, porque está súper lejos, ¿verdad? Esta es una población de 500 mil habitantes. London es una ciudad buena, bonita y barata, como decimos, con las 3B, especialmente ideal para la familia, ¿verdad? Fanshawe es uno de los más grandes de Canadá. De hecho, es el más grande fuera de Toronto, ¿verdad? Y con una proporción de 80 nacionales y 20 internacionales. Incluye seguro de salud, paseo de autobús, gimnasio, servicios estudiantiles, transfer del aeropuerto y las otras cosas que le dije. Empleo, 90%, ¿verdad? O sea, estamos muy bien. Y después de la pandemia, pues, pinta bastante bien. Y es una institución pública, que significa que tiene post-grad work permit. Esto significa, ¿ok? Post-grad work permit. Permiso de trabajo después de graduación. Entonces, pues, mire, lo contamos, lo tenemos todo, ¿verdad? Y lo que hacemos, pues, lo hacemos bien, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Para que su plan, pues, se haga realidad. Si usted tiene algunas preguntas, pues, ahí está la señora Julieta. Ahí en México, ahí está cerquita, solo una llamada por teléfono, ¿verdad? Y si en dado caso, pues, ella no puede responder la pregunta o que ella está ocupada, pues, también estamos a la orden acá, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, pasamos. Si usted tiene alguna pregunta, espero que la haya escrito por ahí. Y, pues, estamos a la orden, ¿verdad? Y, pues, espero verlos por acá, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.